De peregrino, van, van para el camino, necesitas tú Quien no vive para servir, no sirve para vivir Paz y bien, mi nombre es Karim Carvamacavila Pertenezco a la parroquia franciscana San José de Pichbus de la ciudad de Huancayo Y soy parte de la fraternidad juventud franciscana más conocida como la Jufra Y bueno, este año me estoy desempeñando como catetista de primera comunión del grupo de Semillas de Juanchis Si estás cansado de que los días pasen de largo Mi vocación como catequista nació en primera instancia cuando se dio un primer acercamiento con un catequista Cuando me realicé mi primera comunión Pues los catequistas de aquel entonces eran muy activos, dinámicos Y siempre se las ingeneaban para poder dar un tema Entonces ahí nació la vocación de algún día llegar a ser como ellos Hoy tienes que ponerle un alto Este niño inicialmente no estaba en el grupo, pero sí estaba en los otros grupos Y digo en los otros porque cada semana o cada dos semanas me iban rotando de grupo Porque era un niño demasiado inquieto Entonces yo lo que hice fue retirarme un poco del grupo y conversé con él Pero no para regañarlo, sino para conocerlo un poco más Y sucede que le empezaba mucho a jugar Dota 2 En aquel entonces pues era un juego muy popular entre los chicos Y dada la casualidad yo conocí un poco acerca de ese juego por unos amigos Entonces conversamos un poco básicamente del juego Esa reunión que habrá sido pues unos 5 minutos No fue para regañarlo, sino para conocerlo un poco más Y el siguiente domingo llenó temprano Y seguimos conversando de Dota 2 Y también pues le pude preguntar con mayor confianza Este, qué es lo que le ponía triste O qué le gustaba de su familia, no sé Que me comentara algo Y dada la casualidad pues sus papás estudiaban, trabajaban en el extranjero Y de la vez también estudiaban una maestría Y este niño pues solo vivía con la abuelita Entonces le faltaba ese cariño de los padres Y sentirse escuchado Porque la abuelita pues ya tenía sus años, no El hecho de tan solo ponerme a escuchar Saber qué le gustaba, qué le ponía triste, feliz Es que hizo un poco cambiar su comportamiento, no Y todo ese año fue un año maravilloso Pues hasta ahora tengo la dicha de conservar esa amistad Si tienes la curiosidad y el anhelo de conocer un poco más de Dios Y a la vez también quieres compartir tu tiempo con los niños y con los jóvenes Y sobre todo vivir esta bonita experiencia No lo dudes más y sé un catequista Pelegrino, pam, pam, para el camino necesitas tú